El alimento que tu alma necesita Con William Arana La dosis diaria Juan trabajaba en una empresa hacía dos años Era un personaje muy serio, muy dedicado, cumplidor de sus obligaciones Llegaba puntual, estaba orgulloso de que, de no haber recibido nunca una amonestación en su trabajo Cierto día, busca al gerente para hacerle un reclamo Dice, señor, necesito hablar con usted, jefe Sí, adelante, Juan Trabajo en la empresa hace dos años, con esmero Estoy a gusto con mi puesto Pero siento que he sido dejado como de lado ¿Por qué dice eso? Mire, Fernando ingresó a un puesto igual al mío hace solo seis meses Y ya ha sido promovido a supervisor ¿Y yo qué? Ya Le contestó el gerente Mostrando cierta preocupación, le dice Mira, mientras resolvemos esto, quiero pedirte un favor, Juan Y es que me ayudes con un problema Sí, jefe, ¿qué será? Quiero dar fruta para la sobremesa del almuerzo de hoy que tengo de trabajo Por favor, averíguame en la tienda de enfrente Si tienen frutas frescas Juan Inmediatamente se esmera en cumplir con el encargo que le da a su jefe Y a los cinco minutos estaba de regreso otra vez en la oficina Bien, Juan, ¿qué averiguaste? Señor, tienen naranjas para la venta ¿Y cuánto cuestan? Ah, no, no pregunté, jefe Bien, ¿viste si tenían suficientes naranjas para todo el personal? No, tampoco pregunté eso, jefe ¿Hay alguna fruta que pueda sustituir la naranja? No, no lo sé, señor, pero creo que... Bueno, siéntate un momento, Juan El gerente coge el teléfono, hace llamar a Fernando Y cuando se presenta, le dio las mismas instrucciones que a Juan Y en diez minutos estaba de vuelta Fernando Y el gerente le pregunta Bueno, Fernando, ¿qué noticias me traes? Señor, ¿tienen naranjas las suficientes para atender a todo el personal? Y si prefiere, ¿tienen también bananos, papayas, melones, mangos? La naranja está a 150 pesos el kilo El banano está a 220 pesos Y el mango a 90 pesos el kilo La papaya y el melón a 280 pesos Me dicen que si la compras por cantidades Nos darán un descuento del 10% Deje separadas de todas formas las naranjas Pero si usted escoge otra O otra fruta, pues yo regreso para confirmar el pedido Gracias, Fernando Espérame un momento Y entonces se dirige a Juan Que aún todavía estaba allí Juan, ¿qué me decías de tu ascenso? No, nada, señor Eso es todo Y se retiró Juan de inmediato Nosotros muchas veces reclamamos Queremos ascender Queremos cosas que sucedan en nuestra vida La palabra de Dios dice que la mano negligente empobrece Pero la mano de los diligentes enriquece Y creo que esta historia se ajusta como anillo al dedo Esta historia se ajusta a este proverbio Que está en el libro de proverbios En el manual del hombre, en la Biblia En Proverbios 10.4 La mano del negligente empobrece Pero la mano del que es diligente Enriquece Ruth en la Biblia estaba trabajando como espigadora Cuando Bos, un hombre millonario La eligió para ser su esposa Eliseo estaba arando sus campos Cuando Elías lo llamó a ser su sucesor Su ayudante Pedro, Santiago y Juan Estaban pescando cuando Jesús los escogió Para ser sus discípulos Dios llama a las personas Que tienen ese deseo de salir adelante A los que estamos Y me meto ahí Con diligencia para hacer las cosas Dios llama a las personas Con esa ética profesional probada Estoy seguro que Jesús no va a llamar al perezoso Ni al que está sentado esperando a que le llegue la oportunidad Es que Dios me prometió que me iba a bendecir Pero estás haciendo algo Para que llegue esa bendición A veces tú crees que el mejor trabajo Es el que tiene aquel El que tiene el otro No el tuyo Pero sabes una cosa Quiero decirte que a los ojos de Dios No existen trabajos que sean menos o más Es decir No hay trabajos serviles Hay actitudes serviles Que es otra cosa Si eres el portero o el director No importa Se requiere de los administradores Es que cada uno Se haya dado fiel Dice la Biblia En primera de Corintios 4.2 Se requiere que cada uno de nosotros En lo que hagamos Seamos fieles Seamos diligentes Como Fernando el de la historia No como Juan que se quejó Pero veo como el otro ascendió tan rápido ¿Por qué? Porque era un hombre diligente Dios jamás Me va a confiar Nada Hasta que yo no demuestre Que soy fiel con lo que tengo Y esto aplica para todo Aplica para el trabajo Aplica para cuando quieres bendecir Cuando quieres ofrendar Diezmar Él mira al corazón alegre La mano negligente empobrece Pero la mano de los diligentes Será enriquecida La Biblia lo habla El perezoso desea Pero no alcanza Dice la Biblia Mas los diligentes serán prosperados El Señor va a enviar bendición Sobre aquellos En que pongas tu mano En aquello que nosotros Hagamos que lo hagamos bien Como el que va arando la tierra Dios bendice ese sueño que tú tienes Pero no A los que se la pasan durmiendo Esperando que el sueño llegue Tienes que levantarte Y ponerte manos a la obra Dice la Biblia que Él El Todopoderoso El Eterno Dios Tomó al hombre Y lo puso en el huerto del Edén Para que lo labrara Y lo cuidara Y vemos como Dios Cuando crea al hombre Adán Lo pone a trabajar Porque la productividad Es fundamental Para estar con autoestima Cuando tú no trabajas Cuando tú no eres diligente Cuando no tienes un oficio Pues Yo creo que uno se bajonea Espero que esta dosis te ayude Te ayude a entender La verdadera prosperidad La diligencia que tenemos que tener Y ojalá Dios te ayude A salir adelante En medio de todas Las dificultades En medio de ese Esperar que estás teniendo Para que llegue el trabajo Que tienes que tener Pero recuerda la historia Que hoy te he contado Recuerda las promesas Que están en la Biblia Que bueno es trabajar Que bueno es hacerlo Todos los días Pero no un día sí Un día no La mano Negligente empobrece La mano de los diligentes Se enriquece Y yo declaro Y ordeno En el nombre de Jesús Que Dios te abre Una nueva puerta Que esa que se cerró Era importante Que se cerrara Porque Dios tenía para ti Algo mejor Porque Dios no va a dejar En poco lo que tú has hecho Por tu familia Por los tuyos Por tus hijos Por tu mamá Por tu papá Dios te va a honrar Dios te va a entregar Lo que es para ti Si tú eres obediente Si tú has cumplido En medio de todo Lo que Dios ha hecho contigo Pues aún mejores cosas vendrán Y entonces serás Como el ejemplo que hablaba De que la esposa Que estaba buscando vos La encontró Y vio Teniendo todo el dinero Que tenía Dijo Esta mujer que es Diligente En lo que está haciendo Va a ser mi esposa Eliseo miró Quien tenía que ser su sucesor A quien tenía que enseñarle Y se abrió esa puerta Los discípulos estaban pescando Y él dijo Los haré pescadores de hombres Y hoy Dios te dice Te voy a traer Y te voy a abrir La puerta de bendición Porque has sabido Ser diligente Y te voy a bendecir Gracias Dios Por todas las personas Que están esperando Una oportunidad De trabajo Por aquellos que están Esperando que pasen las cosas Por aquel que está Empezando una nueva empresa Por aquel que tiene Ese nuevo sueño Para que se abra Una nueva oportunidad Yo declaro Y ordeno En el nombre poderoso De Cristo Jesús Que surgen milagros A nivel laboral De una manera sobrenatural Te van a llamar Se te van a abrir Puertas increíbles En el poderoso nombre De Jesús Lo creo Y tú también lo crees Ahora mismo Desata La bendición de Dios Se abren Las ventanas De los cielos Se abren puertas Que tú jamás creíste Que se iban a abrir En el nombre Poderoso De Cristo Jesús La anterior dosis diaria Es propiedad intelectual De Roca Estéreo La verdadera roca Se escribe con K De Roca Estéreo De Roca Estéreo Gracias por ver el video